Tenemos un juego llamado Paladins, que ya lo traí, ya os acordáis, se me alaga un poco. Os acordáis que yo traí de un juego llamado Paladins, ¿no? Y os acordáis también que dije, vamos a jugar a cosas pasadas. Os acordáis, ¿no? Ahora mismo, vamos a recorrer este juego. Es un juego pasado. Y además han sacado un nuevo personaje que no sé qué hace. Tiene ya un traje, un plan de oro. Y si alguien quiere, si alguien quiere jugar. Bueno, os acordáis y todo eso. Entonces, yo grabé un vídeo ya de esto, pero quiero volverlo a jugar. Entonces, vamos a hacer una partida, ¿vale? Ok, vamos a comenzar. Y venga, no pasa nada. Yo tengo un personaje favorito, que es una chica. Espérate. Esta. Y termina un personaje que me gusta mucho. A ver dónde está. Ah, y esta. Si queréis, podemos hacer dos partidas. Una con esta. Otra con esta. Entonces, si alguien quiere que haga esto. Que me lo diga, que me lo diga, que me lo diga. Bueno, lo voy a hacer. Lo voy a intentar hacer. No, 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 no. El androx no. El androx no. Vale. Bien. Vale, no voy a hablar. Lo digo porque... El micro está un poquito roto. Y no voy a hacer... Bueno, ya sabes. Pero voy a silenciar a todos aquí, a todo el mundo. Bueno, que parece que cada uno no tiene ni micro. Ah, no, que es el tirángulo. Vale. Espérate, que estoy con una mano porque... No. Vale, he silenciado a todos. Vale, entonces. Vamos a ir jugando... Vamos a ir jugando... A este juego que hace mucho tiempo que no lo traigo al canal. Y porque no puedo traerlo, lo voy a traer. Quiero mínimo... Un poquito... Son muertos. Bueno. Quiero mínimo unos cuantos likes. Mínimo... Dos likes. Mi comprometo... Comprometo... A traer... No en este juego. El mayor directo... Que haya podido... Hacer... En todo. Voy a silenciar otra vez a todos. A este no puedo silenciar. A este tampoco... Esto ya... Vale. Bueno. Me comprometo a hacer eso. Un directo muy largo. Si llegáis a la... Que yo vea que... Les guste este canal. Que le estéis dando apoyo. Solo... Y suscribiros. Y ya está. Ya no hace falta más. Bueno. No voy a hablar. Porque... Es lo que voy a hacer. Venga. No voy a hablar porque... Esto es mi proceso. Tiene un poco reto. Si se escucha, me enflojo. ¿Vale? Bueno, vamos... Ya con el tema. Y vamos, venga. Va a comenzar la partida. Si queréis tanto mucho este juego. Me lo tenéis que pedir. Lo traeré. Aunque... No sea mi juego preferido. Mi juego preferido es el Fortnite. Como ya... Pero si hay mucho apoyo. Por ejemplo. Podría traer vuestro... Este juego más. Si queréis. Si queréis. Si hay... Si veo que hay bastante apoyo. Bueno. Os lo dejo en vuestras manos. Un like, por favor. Y... Os lo dejo en vuestras manos. Apoyo, por favor. Venga. Vamos a comenzar la partida. Vale, no voy a hablar. Cuando comience la partida no voy a hablar mucho. Porque... Bueno, no voy a hablar casi nada. Porque... Es que ya os he dicho que estos amigos están en medio rollos. Y no puedo. ¿Vale? Bueno. Vamos ya, eh. Activamos esto. Que me gusta. Vale. Pues os dejo en la partida y no voy a hablar casi nada. De momento estamos empezando aquí. Voy a ir a concentrarme. Eh... Ya está. Ya está. Nada, nada. Todo sencillo. 20... En 28 segundos. Comenzamos otra vez. Ahora, comenzamos. La partida y no hablo nada. Estoy así porque estoy con un dedo porque estoy acercándome al micro para que se escuche bien porque están medio rotos. Luego cuando deje el mando... Está... 5, 4, 3, 2, 1... La partida ha comenzado. La partida ha comenzado. La partida está. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.